Bienvenidos al canal los mejores audiolibros. Antes de comenzar tu audiolibro deja tu like y suscríbete al canal para recibir todo el contenido que se publica aquí en el canal. Aquí encuentras contenido de autovalorización para hacerte la vida más fácil. Gratitud. Día 10. Crea tu altar. Hay muchos tipos de altares y la interpretación de lo que debería. Comprender un altar varía de una bruja a otra. En general todas coinciden en que un altar es un lugar donde puedes practicar tu magia y si eres religioso. También lo usarás como lugar de culto para tus deidades. Si vives sola o no te importa que otras personas en tu casa estén al corriente de sus prácticas mágicas, podrás mantener tu altar en un lugar visible de su hogar a diario. Sin embargo, muchas brujas prefieren tener su altar en un rincón discreto, a veces guardado en el cajón de una cómoda o incluso en un armario ropero. Otras. Tienen maravillosos altares expuestos o al aire libre, desde simples círculos de rocas hasta elaborados diseños de jardines en los que piedras y plantas crean. Símbolos mágicos. Por supuesto también puedes trabajar sin altar o montarlo. Solo cuando lo necesites, en la mesa de la cocina, por ejemplo, y luego volver a poner tus herramientas en su caja una vez termines. A veces esta es la mejor opción si tienes mascotas juguetonas o niños pequeños. Tradicionalmente, los altares se deben orientar hacia el norte, pero sí por algún motivo. Esto no es posible. También puedes orientarlo en otra dirección y usarlo de todos modos. Hoy vamos a montar un altar con las herramientas mágicas que has estado creando durante los últimos días. Necesitarás. Anmento para tu altar. El mantel te ayuda a delimitar el espacio de tu altar. Puedes usar un trozo de tela, un pañuelo grande o incluso una servilleta limpia. Ponlo sobre una cómoda o en una mesa. Pequeña. La representación de los cuatro elementos. Hace unos días, estuvimos buscando objetos que representasen a cada uno de los elementos. Puedes ponerlos sobre tu altar, mirando hacia la dirección correspondiente. Algunos ejemplos. Un vaso, cuenco o copa de agua, para representar el elemento agua y la parte femenina de la divinidad. Una vela, para hacer hechizos y como representación de él. Elemento de fuego. Puedes tener una para cada cometido. Si quieres. Tu atame, si tienes uno, para representar la divinidad. Masculina, el elemento del aire y para dibujar tu círculo. Mágico, en su defecto una pluma, incienso. Un cuenco de sal o un mineral, para representar el elemento de la tierra. Finalmente, también puedes colocar tu varita sobre el altar. Si lo deseas, puedes sustituir a la vela como el elemento de fuego. Algunas brujas agregan también a sus altares. Un caldero. Puedes preparar infusiones y brebajes en cacharros de cocina comunes. Sin embargo, un caldero de hierro tiene un lugar. En la casa de una bruja, especialmente cuando necesitas un lugar. Seguro para quemar un pedazo de papel, se usa, por ejemplo, al hacer hechizos de destierro o para hacer hechizos que requieren cocinar y elaborar ciertos ingredientes. Un pentáculo. El pentáculo es un símbolo de la brujería. El paganismo y los cinco elementos. Los cuatro elementos, más el espíritu. Los pentáculos son considerados sagrados por muchas. Brujas y la mayoría tienen uno en su altar, al igual que los cristianos. Cuelgan un crucifijo sobre sus camas o alrededor de su cuello. Hay quien piensa que los pentáculos son malos o incluso satánicos, pero esto es un grave error. Es cierto que algunos cultos satánicos usan cruces invertidas y pentáculos invertidos. Al invertirlos implican que su significado es lo contrario del original. Si no tienes un pentáculo para tu altar, dibújalo en una pieza. Redonda de madera sirve a una tabla de cocina, de las que se usan. Para cortar, cartón o tela o haz uno con arcilla. Lo usaremos como pieza central del altar. Sobre él se colocan los ingredientes de los hechizos, figuras o pinturas de tus deidades. Por ejemplo, si eres una bruja. Celta puede que honres a Brígida, los asatro adoran a Odín, etcétera. Algunas brujas tienen una diosa matrona o un dios y una diosa que veneran como una representación de las fuerzas masculinas y femeninas que forman nuestro universo. Hay también brujas que se encomiendan a santos y mártires. Écate es considerada la diosa. Protectora de todas las brujas. Decora tu altar de la manera que quieras. Respeta las creencias de los demás y, con suerte, ellos también respetarán las tuyas. Una vez que hayas terminado, puedes dejar tu altar donde está o colocarlo todo en un lugar seguro y discreto. Si lo dejas a la vista, no olvides desempolvarlo regularmente. También puedes agregar adornos de temporada al altar, como calabazas para el otoño, muérdago en invierno, etcétera. Segundo fin de semana, abracemos árboles. Uno, ponte al día. Este fin de semana, tómate el tiempo necesario para ponerte al día con las tareas de los días anteriores. Si no has logrado terminar tu varita o comprar velas, o aún te falta. Probar el método de adivinación que hayas elegido. Ahora es el momento de hacerlo. Actualiza tu diario y registra las prácticas que llevaste a cabo la semana. Pasada. Escribe lo que hiciste, lo que esperabas, los resultados y cómo te sentiste después. Reflexiona sobre las cosas que te gustaron y las que podrías hacer mejor la próxima vez. Dos, da un paseo y observa las plantas a tu alrededor. Da un paseo por tu barrio. Si es posible, encuentra un parque o un lugar con árboles altos y frondosos. Mira a tu alrededor. Presta atención a los seres vivos que te rodean. Trata de encontrar un lugar tranquilo con tanta vegetación como sea posible. Detente debajo del árbol más grande que puedas encontrar y trata de sentir su energía. Abrázalo y cierra los ojos. Intenta conectar con el árbol. Imagina la savia que fluye en su interior. Intenta visualizar todas las cosas que este árbol ha visto desde que germinó de una pequeña semilla hasta el día. Presente. Habría una ciudad a su alrededor cuando solo era un pequeño tallo. Verde. ¿Era el bosque más grande y más profundo en aquel entonces? Trata de escuchar lo que este árbol te diría si pudiera hablar. En realidad, puede hacerlo a su manera. Cuando vuelvas a casa, escribe sobre tu experiencia en tu diario. Tres, conseguir materiales. Si la semana pasada no conseguiste velas, ahora es el momento de comprarlas o hacerlas, si eres mañosa. Necesitarás al menos un par de velas. Blancas. También puedes comprar alguna de color rojo, verde o amarillo. Busca o crea un candelabro o portabela si aún no tienes. Si todo falla. Puedes intentar hacer uno de barro o plastilina. Busca ideas por internet. Hierbas. Si no tienes especias en la cocina, este fin de semana agrega. Algunas a su lista de compras. Algunas que pueden serte útiles son ajo, hojas, de laurel y canela en rama o en polvo. No te preocupes si al final no las usas. Para ningún hechizo, siempre podrás usarlas cuando cocines. Cuatro, baño purificador. Sigue las instrucciones que ya vimos la semana pasada y tómate por lo menos 20 minutos para tomar una ducha o un baño con tranquilidad. Imagina que el agua lava todas tus penas y preocupaciones y observa cómo desaparecen por el desagüe, diluidas en el agua sucia. Ingredientes mágicos. En realidad se necesitan muy pocos ingredientes para crear un hechizo. Efectivo. Incluso puedes hacer hechizos exclusivamente dentro de tu cabeza. Usando la visualización o trabajando en el plano astral. Tres. A algunas brujas les gusta usar hechizos intrincados y llenos de ingredientes raros, mientras que otras renuncian a la mayoría de ellos y acaban teniendo el mismo porcentaje de éxitos. Sin embargo, y sobre todo para los principiantes, asignar un significado concreto a cada ingrediente te ayuda a establecer tus intenciones con mayor claridad y hace que sea más fácil y rápido planear nuevos hechizos. No te preocupes, casi todo lo que vamos a usar es muy económico y fácil de. Encontrar. Los mejores audioes libros.